¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a Cascabel, yo soy Luz Isabel. El día de hoy estoy súper emocionada del video que traigo para ustedes porque voy a arrancar con una serie de videos dedicados completamente a los labios todo este mes. Pero para el día de hoy decidí empezar con un video súper especial que llevaba ya varios meses planeando y es dirigido completamente a todos ustedes que se van a casar próximamente o que están planeando una boda porque el video de hoy es sobre tips para escoger el labial ideal para el día de tu boda. Te voy a hablar de tips, de cómo puedes ayudarte a escogerlo y también te voy a dar un top 10 de mis productos y colores favoritos. Y me emociona muchísimo. Si tú no eres una novia, no te preocupes porque este video también te puede ayudar para que puedas escoger ese labial ideal en tonos nude o rosas o si vas a tener algún evento. Si estás lista para ver el video, quédate aquí porque vamos a empezar con muchísima emoción justo ahora. Tip número 1. ¿Cómo elijo el color ideal para mí? Primero que nada tienes que tomar en cuenta tu tono de piel, si eres más morenita o si eres más blanquita. Para las morenitas definitivamente los tonos más cálidos, más duraznitos y más corales, los nudes y los rosas que tengan tonos más corales les van súper bien. Y si tú eres más blanquita, los nudes y los rosas que tienen tonos como ligeramente azulosos, como un poquito más intensos, que no sean tan cálidos, que sean más fríos, te van a ir súper bien. Otro tip que puedes tomar en cuenta para poder elegir el color es el tipo de maquillaje que vas a llevar ese día y el look que quieres lograr. Si vas a llevar ojos muy intensos, muy cargados como smokey, muy cargados, definitivamente tienes que llevar un labial que se parezca mucho al color de tus labios, muy natural o un nude con un tono ligeramente rosa, pero que no se vea súper rosa para que no te veas tan cargada de la cara, sino que te veas muy balanceada. Si tu boda es de día o tu maquillaje de ojos es más sencillo, no es un smokey tan cargado, puedes elegir tonos rosas un poquito más intensos o tonos corales más intensos para que se vea también muy balanceado tu maquillaje y definitivamente si tu look va a ser súper romántico, si el ambiente de tu boda es súper retro o muy vintage, que es algo que se está usando muchísimo estos días para las bodas, yo te recomiendo que completamente utilices un labial rojo con un delineado súper lindo para que entres súper bien y combines con todo el ambiente de tu evento. Tip número 2, prepárate con anticipación. Yo te diría que junto con tu maquillista platique sobre el look que quieres lograr y ella te puede dar consejos sobre los tonos de labiales que tú vas a tener que conseguir. Recuerda que tu maquillista siempre te va a aplicar algún producto que ella tenga, pero se te va a caer antes de que llegues a las fotos, entonces tienes que estar retocando, así que por eso tienes que tener tu labial a la mano y también porque te sirve como un recuerdo de ese día tan lindo tenerlo siempre en tu boda como este fue el labial que utilicé, siempre es un recuerdo súper lindo. Cuando vayas y compras, pruébate muchísimos tonos y de muchísimas marcas, muchas formulaciones para que estés súper tranquila con el tono que vas a escoger. Así como te probaste vestidos, pruébate muchos labiales y te aconsejo que consigas al menos 3 si está dentro de tus posibilidades para que te los pongas también el día que sea tu prueba de maquillaje para que veas cómo se ve el look completo y que estés más segura de tu decisión. Otro tip que te puedo dar es que si no estás muy segura del color que quieres usar, lo utilices en el día a día para todas tus actividades y te tomes muchas fotos, selfie y selfie y selfie por todos lados, para que veas de qué ángulo, de todos los ángulos y con diferentes tipos de luces, para que veas bien cómo se ve tu labial, si te sientes cómoda y si te gusta. Otro tip que te puedo dar que con anticipación hagas es que prepares una bolsita con tus básicos como polvo compacto, delineador, blush, máscara y por supuesto el labial de tu elección. No se te olvide ponerlo en la bolsa y dárselo a tu mamá o a alguna de tus damas. No hagas como yo, que escogí uno y a la mera hora se me olvidó llevarlo. Tip número 3, alista tus labios. Tienes que súper alistar tus labios, tienen que estar bien suavecitos para ese día. Yo te recomiendo que tomes muchísima agua y que ese día también tengas una botellita de agua a la mano, ya sea en alguna bolsa, en el coche, que te va a llevar a la iglesia, en tu mesa, porque los labios se tienen a secar sobre todo cuando estás sonriendo para las fotos todo el día y porque vas a estar súper feliz. Te recomiendo que tengas por ahí una botellita de agua. Y también prepararlos exfoliándolos con algún producto que tengas para exfoliar o haz un productito, un wine purge con un poco de azúcar mascavado y aceite de coco o con tu mismo cepillo de dientes. Cepíllalos muy bien y aplica un bálsamo. Mis productos favoritos para este paso es este exfoliante de The Body Shop que viene en barrita y tiene partículitas exfoliadoras. Lo pones en tus labios, lo limpias con agua y enseguida pones un bálsamo que sea muy hidratante desde un labello hasta vitacilina te sirve. Pero mi favorito sin un día tan especial es este de Aven que se llama Co-Cream que es súper súper bueno para esos labios resecos que son súper duros de hidratar. Para que tu labial dure todo el día hay algunos productos que también puedes utilizar. Tu maquillista seguramente va a aplicarte delineador porque el delineador hace que dure el lipstick por más tiempo. Yo soy súper mala para aplicar delineador pero hay dos maneras en las que lo puedo hacer funcionar. El primero es utilizando un delineador que sea transparente solo para contornear como que el perímetro de tus labios y que el labial permanezca donde debe ser. Este que me gusta mucho es de Make Up For Ever y se llama Lip Line Perfector. Y otra manera muy muy fácil es utilizando un delineador color nude o color carne porque lo aplicas en todos tus labios, sobre toda la superficie y encima pones tu labial y va a hacer que te dure más tiempo. Además de que por ser nude es mucho más fácil que controles cualquier imperfección si es que no sabes aplicarlo muy bien como yo. Y otro producto súper ganador y el que más recomendaría yo para que dure por más tiempo es este como primer de MAC, se llama Prep & Prime y es una barrita que hidrata los labios además de que quita esas grietitas que vas a tener para que tu labial se vea mucho más lindo y ayuda a que te dure por más tiempo y es súper fácil de aplicar además que huele delicioso. En cuanto a formulaciones de lipsticks yo te recomiendo por completo que utilices alguna fórmula que sea muy cremosita y muy hidratante porque eso va a hacer que puedas sonreír fácilmente. Las formulaciones mate son las que duran por más tiempo pero en mi experiencia yo no las recomendaría a menos que pongas un poco de glos encima. El día de mi vida yo usé una fórmula mate y cuando me reía estaba tan emocionada que estuve riéndome todo el tiempo y se me secaron los labios horrible o sea cuando regresaban a su forma natural los sentía súper secos y tenía que estar como que tomando agua y reaplicando el producto fue un poco difícil para mí así que yo te recomiendo que utilices una fórmula que sea muy cremosita y pigmentada para que el color se vea bien en tus labios pero que al mismo tiempo estén súper hidratados. Pasando a la parte divertida te voy a platicar mi top 10 de labiales. Primero que tengo para ti empezando con los nudes es una formulación Cream Sheen de MAC es muy cremosa pero a la vez es muy pigmentada y este tono se llama Shy Girl es un nude pero con ligeros tonos muy duraznos y a pesar de ser nude se ve súper lindo en los labios no se ven pálidos y es muy muy hidratante. El número 2 es de Estée Lauder es la formulación que se llama Crystal Cream Lipstick Pure Color el color que yo escogí se llama Crystal Baby o número 1 y también es un nude con tonos duraznos pero es un poco más elevado de tono se ve como que una pigmentación más intensa y sigue siendo un nude también muy muy lindo con ligeros tonos de rosa. El número 3 es también uno de MAC es una formulación Glaze que también es una formulación muy cremosita con mucho más brillo y este tono que escogí también es un nude pero tiene pigmentaciones más rosas no tan durazno y se llama Hue es un gran favorito de muchos blogs de belleza y de novia el número 4 que de hecho es mi favorito y era el que yo había escogido para mi boda pero que por torta dejé es este de Chanel el empaque es súper lindo y súper especial muy muy elegante es una formulación que se llama Rouge Coco Shine y el nombre es Boy O54 y es un rosita que es justo como el color de tus labios pero con un poco de brillo y muchísima humectación se ve súper lindo y me gusta combinarlo junto con un glow de Nars que se llama Pire juntos hacen que se vean unos labios súper rositas muy muy naturales y muy lindos el número 5 es este producto de Lancome se llama Rouge in Love y el color es el 240M sigue siendo una formulación muy hidratante y muy cremosita tiene muchísimo brillo pero este es un rosa ligeramente más intenso y también con muchísimo brillo me encanta el siguiente producto que tengo dentro de mi top 10 es este Gloss de NYX creo que esta es la formulación del producto que va más como en presupuesto es ligeramente más barato que los demás pero aún así es súper buena opción y es súper lindo el color es un Gloss rosa que es como que también un rosa más intenso por ser un Gloss pensarías que no tiene buena pigmentación pero la pigmentación es súper linda es como también un color muy parecido al de tus labios pero con un tono ligeramente más arriba y también muy hidratante y huele delicioso lo que sigue dentro de mi lista es otro producto de MAC es una formulación mate fue el que acabo usando el día de mi boda y se llama Please Me me encanta porque el tono es un rosa ligeramente más subido de tono yo diría que es un rosa casi, casi como bugambilia no tan intenso pero como tiene tonos o undertones como azules hace que tus dientes se vean mucho más blancos me encanta el color y si lo pudiera volver a usar lo usaría pero pondría un poquito de Gloss encima para que mantenga mis labios súper hidratados pero también me encanta y creo que retrata súper bonito el siguiente que tengo es uno de Yves Saint Laurent y es un Glossy Stain el número es el 103 y es también un Gloss pero es como si fuera un esmalte para tus labios se aplica como Gloss pero en cuanto se seca deja como que un efecto de labial de súper súper larga duración los deja como que muy manchaditos pero muy lindos y este color es un rosa también que es como que más subido de tono y lo bueno de este producto es que es como que construible entre más capas vayas poniendo más intenso se va viendo el color y también es una formulación súper linda el empaque también es súper súper lindo y creo que también es una súper buena opción para novias que les gusten los rosas ligeramente más corales el número 9 también es de Yves Saint Laurent esta formulación se llama Rouge Pour Côture y es el número 7 es una formulación igualmente cremosa pero con una pigmentación hermosa es una pigmentación súper linda es un color fuchsia súper intenso con tonos súper azulados lo que hace también ver que tus dientes están súper blanquitos retrata súper lindo y el empaque es inmejorable también es de súper larga duración se me hace una formulación lindísima también súper recomendable para novias más más atrevidas o que su maquillaje vaya a ser muy muy sencillito con unos labios súper intensos y finalmente dentro de mi top 10 para cerrar con broche de oro tengo otro de Chanel pero esta formulación es Rouge Coco es como que la formulación más clásica y el color que tengo es el número 19 de Bo Gabriel que es un rojo Chanel muy clásico muy elegante muy lindo es un rojo también que tiene ligeros tonos como azulados y también hace que tus dientes se dan súper blancos en las fotos es muy cremosito tiene una pigmentación súper súper linda definitivamente no reseca tus labios y es igualmente de larga duración el empaque también es súper adorable y con Chanel nunca puedes quedar mal es súper elegante es súper lindo y te vas a sentir bien especial y bueno amigas eso fue todo por el video de hoy estoy muy muy feliz de cómo quedó este video y de todo lo que pude platicarte espero que lo puedas disfrutar muchísimo y recuerda sonreír mucho y estar súper linda y estar súper feliz porque todo eso se va a ver en tus fotos en tu video y demás que espero que te haya servido y que te haya gustado si te gusta recuerda que le puedes regalar unos pulgarcitos para arriba o que también te puedes suscribir suscribir aquí arriba gracias por ver también mis videos anteriores espero que tengas un súper buen día y una súper bonita boda yo te veo en el próximo video muchas gracias por quedarte aquí conmigo bye